Bueno, continuamos aquí en el show de Nelson. Gracias a nuestro querido pastor Oscar Arucha por esas palabras. Javier Taveras. Nelson Javier Jr. Una de las partes más importantes de la Navidad Dominicana, parte del doble sueldo y de todas las fiestas que se pueden ver en los diversos lugares del país. También son los operativos navideños que vienen realizando los diversos gobiernos de la República Dominicana. Para darle un poquito de ayuda, bueno, mejor dicho, de tratar de sobrellevar un poquito la seguridad y también la alimentación. O sea, darle ayuda al pueblo dominicano. Siempre se aumenta la seguridad en tiempos como estos, pues realmente se mueve más dinero. Eso lo sabemos. Vienen las canastas. Vienen más atracos. Vienen más atracos. Vienen las tarjetas. Vienen más asaltos. Viene más dinero. Vienen más gente con pitola y cuchillo en la calle. Y por ende, viene Navidad segura. Y esto se supone que sería para traer entonces esa cierta tranquilidad, que es imprescindible porque Nelson Luis, dígame, hace un tiempecito yo vi dos policías caminando en las calles, en el centro de la ciudad, juntos, y yo dije, wow, eso hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Y no eran patrullando, era porque ellos tenían que hacer algo, pero hacía mucho tiempo y hace mucho tiempo que en el centro histórico de Santiago de los Caballeros y en otros lugares de la ciudad donde hay muchos comercios y el país, ya no se ven dos policías caminando, manteniendo la tranquilidad y la seguridad. Ojalá en este caso sí se haga. Déjame decirte algo, Javier Taveras. Cuando en una ciudad principal de un país, o provincia, mejor dicho, principal de un país, la seguridad no se puede, vamos a decir, mantener, sostener, confirmar. La seguridad no se puede asegurar. Asegurar. Cuando la seguridad no se puede asegurar en una provincia de un país. Importante. Pero vamos a decir, sobre todo, en la capital del país. Exacto. ¿Qué tú puedes esperar de lo de Malo? De los otros pueblos. Porque sabes muy bien que en la capital del país, Santo Domingo, está la inseguridad al borde. Sí. La gente está desesperada. No se puede salir a las calles. Hermano. Tú escuchas una pasola y tú estás asustado. La gente se mete a la plaza. Ayer, por ejemplo, estaba yo en una plaza. Ajá. En Santiago. En Santiago de los Caballeros. Al momento de yo estar en esa plaza, veo yo dos jóvenes que van caminando hacia un ascensor. Sí. Yo me introduzco al ascensor también porque lo voy a utilizar y se metió una persona. Ok. El tipo lo que parecía era que iba a atracar. Yo lo miré con ese odio. Ay, ay, ay. No, bueno, no. Y de una vez. No puede juzgar a una persona por su apariencia. Y de una vez viene a pedir, ¿usted me puede hacer un favor? Y yo, no. Así de una vez. No. Porque no sé lo que está. O sea, se veía con una persona como que, déjeme. Dice la Biblia que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, el amor. Y es que ha sido una realidad. El amor mío es enfriado porque déjame decirte, David, que uno tiene miedo a trabajar el cristal, entregarle 25 pesos a una persona que te piden en la calle. A veces, yo sé que a ti te ha pasado, porque tú eres una persona de buen corazón, igual que yo, que podemos andar en la calle y vemos a una persona necesitada. Y a veces hemos querido detenernos y ayudarlo y darle alguito de dinero, o sea, lo que sea, ¿me entiendes? Sí, sí, un aporte, un aporte. Un aporte y no lo hacemos por miedo, como que, coño, si me paro aquí, ¿qué va a pasar? Y mira, a pesar del desarrollo que ha tenido el país, independientemente de los desastres políticos, económicos, sociales que hemos tenido, hemos ido teniendo un desarrollo vertiginoso, exponencial, en nuestro país. Sin embargo, a pesar del desarrollo, podríamos decir que la delincuencia en algunos sectores no ha aumentado tanto, pero hay otros que están completamente dominados. Esto de Navidad segura, sí esperamos que funcione. Justamente mañana, que va de la mano, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, Chubásquez, viene a Santiago para dar apertura, inicio al plan País Seguro, que había ya, se había iniciado en Cristo Rey, en Santo Domingo, luego en San Francisco. Esta es la tercera ciudad. Y esto es importante, es bonito, pero son planes que, aunque mejor que un operativo, pero a veces se acaban, se terminan. Y tú dices, ¿y dónde están todo ese patrullaje? Ojalá a partir de mañana, entonces, se pueda tener algo contundente y permanente. Se necesita y es imprescindible. Sí, pero atención a todos los delincuentes que ven nuestro programa. Suena raro eso. Suena raro, pero nuestro programa es un programa del pueblo. Sí, lo ven, lo ven. Que llega a todas las clases sociales. ¿Qué uno hace en ese caso? ¿Uno dice un saludo o le manda...? No, 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 porque mira qué uno hace. Mira, los delincuentes que están viendo este programa... Los delincuentes que están viendo este programa, sabemos muy bien de que usted va a salir en algún momento a atracar. Habla con ellos, tú que lo conoces, tú que sabes. Claro que sí. Tú que eres padre. Javier Taveras está ahí, atráquenlo. Ey, ¿qué pasa? No, porque yo lo conozco. No, pero... Ah, qué bueno, no, no, no. No, hablando en serio, atención a todos los delincuentes. Usted que delinque, usted que quizá lo hace por necesidad. No comparto lo que está haciendo, obviamente que no, porque usted sabe muy bien que eso está mal hecho. Algunos no lo hacen por necesidad, es porque son malos. Pero, le pedimos, por favor, no mate a una persona, simplemente porque usted le vaya a robar un celularcito o dos mil pesos. ¿Qué nivel tiene uno que llegar a pedirle, por favor, a los delincuentes? Es que, mira qué sucede, mientras la delincuencia siga atacando y abarrotando al país, mientras todo, mientras la delincuencia continúe así, es mejor hablarle así, a los delincuentes, porque si tú te vuelves enemigo de ellos, ahorita se te tiran a ti. Señor delincuente. No, imagínate. Usted tiene su carrera, yo no sé si hay una asociación, pero cada quien también trabaja, trabaja y se busca lo suyo y tratamos de mantener a nuestra familia. Cójalo suave, bájale un poquito y, como tú dices, por lo menos vamos a preservar la vida. Claro. Ahora, a la policía, que haga también su trabajo. Es por eso, mientras la policía se está organizando y todavía sigue cayendo la trabocina de los barrios. Sí, bocina por un tubo, ahí sí, sí, sí. Para eso sí hay policía. No, para eso sí hay policía. Pela, o sea, te tiran a los colmados, te llevan a la bocina y va, va, ahí. ¿Tú sabes qué? Si tú llamas por ruido y tú dices que hay gente haciendo ruido en una casa, primero que si tú llamas 911, te dicen que tienen que llamar al número de la policía y eso nunca funciona. El 911 no resuelve. Recuérdate que yo dije que el 911 es una... Lamentablemente. Pero si tú llamas y dices que hay ruido en una casa, no te hacen caso. Me dicen a mí que si es un colmadón, ahí ellos van de una vez. ¿De una vez? Claro. Si hay una casa, si hay una gente en un vehículo, en una cosa, ahí no te hacen mucho. Pero si es a un colmadón, a un negocio, ahí sí están activos. De una vez se tiran, no sé por qué, parece que hay una búsqueda. Y en fin, al cabo, lo que quiero decirle a ustedes. Atención a la Policía Nacional, por favor, dedíquense a trabajar la delincuencia. Ustedes con nosotros, trabajando en conjunto con los medios de comunicación, que me imagino, ustedes deben haber escuchado dónde está la delincuencia arropando en los diferentes sectores de diferentes ciudades del país. Me imagino yo que ustedes tienen que tener un plan estratégico, ok. Por ejemplo, están atracando mucho en Cienfuegos, vamos para allá. Hermano, a cada rato, diario, yo recibo para el noticiero que hago, diario recibo un caso de robo de asalto. Uno no, varios. Dios, diariamente, yo tengo una sección de robo de asalto. Y yo sé que tú me vas a dar la razón. Hay veces que tú vas por un lugar, en la calle, tranquilito, y tú ves y dices, ah, mira, por aquí atracan mucho. Si tú eres el ciudadano, o sea, yo pasé por... Es que a mí no me gusta mencionar el sitio porque ahorita se me ofenden. Está bien, por un lugar, por un lugar. Pasé por un lugar. Claro. ¿Cómo está la delincuencia? Uf, aquí está arropando la delincuencia. Por aquí atracan mucho. Pasé detrás de tal tal negocio. Mira, aquí atracan muchísimo. Tenemos que tener cuidado y te dicen, cuídate, cuídate, no dejes tu vehículo ahí, que por aquí atracan mucho. Entonces, si el ciudadano lo sabe y le avisa al pueblo, a la gente que vaya, tú que te parques en un sitio, mira, ten cuidado ahí, no dejes el vehículo ahí. Yo te voy a decir que lo que pasa. Que ahí se le llevan los espejos, se te puede llevar la goma, ahí atracan mucho. ¿El policía no va a saber? Yo te voy a decir que lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que al ciudadano de a pie es el que atracan, pero a la policía no lo atracan. Y ellos no saben. Porque pocas veces, bueno, atracan de vez en cuando, pero no siempre atracan a un policía. Y el policía, como no sabe, pasa por ahí tranquilo, no ve ladrones. Voy a hacerme loco. Me imagino que eso es lo que pasa. Voy a hacerme loco como que la policía no sabe, pero me gustaría que por lo menos hicieran una investigación para ver cómo es que están los diferentes sectores y que ellos pongan mano dura en los diferentes sectores que estén más vulnerables a la delincuencia dominicana. Por favor, por favor. Queremos confiar en que este plan operativo sería Navidad Segura, en conjunto con Mi País Seguro, pueda realizar y dar una tranquilidad. Porque si hay más patrullaje, hay más tranquilidad. Y atención a los derechos humanos. Dice, que le bajen un ching a guardia. Que le bajen un ching a guardia, que cuando el pueblo dominicano se volca a las calles, ya que cuando la policía no lo hace, cuando el pueblo toma la justicia por su mano, bájale un ching. Lamentablemente. Sí, porque muchas veces llegan esos casos, Javier Tavera, de que viene un delincuente, te atraca, viene la ciudadanía, lo agarra, le entran a golpe y comienzan los derechos humanos. ¡Ay, no debieron hacer eso! El que sale a delinquir, sale a matar. Sí, 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 sí. ¿Eso está claro? O a que lo maten. O a que lo maten. El que sale a delinquir, sale a matar o a que lo maten. Bueno, pero esperamos, queremos confiar tanto en las autoridades, en la ciudadanía, y en que los delincuentes le van a bajar un poquito, y vamos a tener una Navidad tranquila con el propósito que siempre tiene, y como cada año la República Dominicana se lo disfruta. Así que esté pendiente cada una de las actualizaciones de esta información acerca de Navidad Segura y de Mi País Seguro, ¿verdad? Que mañana será Chubasques aquí en la República Dominicana, en la ciudad corazón Santiago de los Caballeros. Así es, vamos a hacer una pausa. Tenemos mucho, vamos a hablar sobre los impuestos, sobre cómo organizar un poquito más sus finanzas, porque viene un año bastante fuerte con Edwin Saldaña, Edwin Esteve Saldaña que está con nosotros. Tenemos un pastor también, unos misioneros extranjeros que vienen aquí a hablarnos sobre cómo cuidan, cómo están tratando de ayudar y van a ayudar a la niñez de la República Dominicana. De eso y más hablamos aquí en el show de Nelson. No le cambies, volvemos en breve, ya lo saben. Gracias.